Si metes la acera, lo conectas y empuja a calentar. Tienes de cepillarte y empuja todo el cabello. Se sincroniza el movimiento a los colores. Mi camina de 90. Hola corazones de Sivan, un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos aquí con la tienda Nana. Estamos en Izazaga 89, es el piso 5 y el local es y 553, 52, 51. ¿Los va a atender la señorita? Dérmela. Les vamos a hacer actualización de la tienda porque ya tiene productos nuevos que les queremos presentar para invitarlos a que vengan a visitar. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Vamos a empezar por el rack que nos acaba de llevar. Nos llegó la barredora manual. Esta la tengo en 180 de mayoreo. Todos los precios que les voy a dar ya son de mayoreo. 180, el asador mini lo tengo en 285, el rack para especieros lo tengo en 380. De este lado nos llegaron closets armables, este lo tengo en 405 al igual que este. Son armables ambos. ¿Cuántas piezas son tu mayoreo? El mayor es a partir de 3 piezas. De toda la tienda. Nos llegó este, que es un rack para meter aquí los zapatos cuando los lavamos, no los tenis, los meten y ya se empiezan a ficar 330. El rack para tarja de una sola tarja, 460, mide 65 de ancho por 50 de alto. El de dos tarjas lo tengo en 540 y ese mide 85 de ancho por 50 de alto. 540, 460, nos llegaron estos racks. Racks percheros para colgar ropa, 330. Aguantan hasta 30 kilos. Este 35 kilos, ese es doble, también es percheros. Igual lo tengo en 330. El de acá atrás igual es doble, 380. El mop con dispensador de agua lo tengo en 175. El mop que exprime solo lo tengo en 205. Igual de este lado más rack, este es para colgar la ropa. Este 24 piezas, bueno, 24 piezas son las que le caben, ¿vale? Lo tengo en 435. Este otro que es un poquito más pequeño lo tengo en 320. Y el de abajo que igual es para colgar ropa lo tengo en 450. Aguanta hasta 20 kilos. Y este es dinero, ya sea para baño o cocina, para donde lo quieran utilizar, 185, ¿vale? Los percheros los tengo en 180, ya sea este o este. 180. Estas las tengo en 20 pesos. Las cucharitas medidoras. Estas las tengo en 20 con 6 piezas y este 25 igual con 6 piezas, nada más cambia el diseño. Nos llegaron las salinitas de baño, 85 para adultos. La de niño con gorrito en 115. Las bolsas de lona, chica 30, mediana 40, grande 50. Nos llegaron estos que son para cargar a los bebés, los canguritos. Este es un 3-1-1, lo llevas acostado, lo puedes parar, aquí van las piernitas del bebé. Y te lo llevas sentadito, 210. Este, el mandil de igual de lonita, lo tengo en 50. La raqueta, la raqueta para mosquitos, recargarme, la tengo en 75. Nos llegaron estos. Escurridores. Escurridores para traste. El reforzado lo tengo en 100. Y el sencillo, que es más grandecito, lo tengo en 55. Pero es más delgado, recuérdenlo. Es más delgado. 55, el reforzado en 100. Nos llegó esta. Que es una pañalera. Esta la tengo en los 90 y tengo diferentes colores. Pero, se hace pañalera. Adentro, trae las varillas. Y, como el colchoncito. Esta la tengo en 290 y tengo diferentes colores. También nos llegaron los mosquiteros para bebés. Los tengo en 85. Esta la tengo en los 90 y los colores. El banquito plegable. Y abajo lo tengo en 160. De este lado nos llegaron toallitas para secarse las manos en 50. El distrincador de papel. De baño, 175. Este que es distrincador de sanitas lo tengo en 150. Ajá. La raqueta para mosquitos con base la tengo en 175. 175 con base igual es recargable. El clóset armable lo tengo en 450. El rack para horno lo tengo en 205. Este que es un tendedero plegable. Va atornillado la pared. Lo tengo en 270. Y el perchero de aquí abajo que es de aluminio. Y mide hasta 2 metros. 220. Esta es que es una base para mover los muebles. Esta la tengo en 150. 150. 150. Esto se ajusta. Se va adaptando. La zapatera de plástico la tengo en 150. El perchero con forma de la ciudad la tengo en 165. El chapillo eléctrico que es un 5 en 1 lo tengo en 345. La zapatera con lonita la tengo en 270. El rack para baño en 380. Este que es un closet armable lo tengo en 380. El rack de abajo que ese trae más... Bueno, es doble. Trae para colgar y trae para acomodar cositas. Lo tengo en 435. La zapatera. La zapatera. La chica, 250. La grande, 280. El susto para ropa sucia lo tengo en 170. Esto es que es para atornillarlo a la pared ya sea, no sé, para colgar los zapatos. Cositas de la cocina, 150. Igual este otro que es para mover muebles, 190. Igual se ajusta a cómo está el mueble. El esquinero para baño que ya se nos había terminado, 230. Ya regresó. Ya regresó. El rack para baño, 380. Zapatera más amplia, más ancha, 305. Les llevo muchos racks. Este otro que es en forma de triángulo, 230. Este que es para lavadoras, 280. Para baño, perdón, 280. De lavadoras igual, 280. Este otro rack, 300. Igual aguantas hasta 30 kilos y es doble. El de abajo, 220. Este aguanta hasta igual 30 kilos. Y la zapatera de 30 pares en 150. Nos llegaron estos rodillos para pintar. Se hacen pequeños, se hacen grandes, 75. 75 pesos. El Magic Mug. Este tiene solo 95. Y nos llegaron estos. Nos llegaron estas patinetas. 580. La mesita para la laptop nos llegó en 150. 150. 150. El mosquiteo para cama individual lo tengo en 630. Es así y viene así. Viene con su fundita. El piano lo tengo en 85 pesos. El piano lo tengo en 85 pesos. Esa es pequeña. El grande lo tengo en 165. Y nos llegaron estas lámparas. La grande la tengo en 75. La chica en 50. ¿Cuánto mide la grande? La grande mide... Mide como un metro. Un metro y medio. Mide como un metro y medio. Y la chiquita mide como unos... Nada más como 80. Ajá. Como unos 80. 55 y 75. La lamparita en forma de... Tengo de oso, pollo, puerco. 155. Y de este lado... El follaje 60 por 40. Lo tengo en 75. El biombo. Que es hasta 2 metros y medio. Lo tengo en 250. Este rack para especieros lo tengo en 155. Este rack para baño que este va encima de la casa. Este lo tengo en 140. De 2 niveles. El de 3 niveles lo tengo en 170. Este que es un desmedero polegable. Ese es de chupón. Va a la ventana. Lo tengo en 595. Y este que es de... Este es tubular. Igual va sobre la... La caja del baño. 165. Y... Ah, pues este es el esquinero que les mostré del otro lado. 185. La cubeta con el moh. La... La tengo en 230. Las cajitas para los zapatos. 185. 25. Tienen así. Son apilables. La cubeta rectangular plegable la tengo en 165. Y... Nos llegaron alcancías. En forma de cajero automático. Esta la tengo en 150. El perrito que se come la moneda. Lo tengo en 135. Este que igual es un cajero automático mini. Lo tengo en 150. Este... Lo tengo en 185. Este trae contraseña y huella. 185. Nos llegaron lamparitas de escritorio con organizador. Esta la tengo... Esta la tengo en 120. Más grande, más grande 135. Sencilla la tengo en 125. Esta que es... Igual es una lamparita la tengo en 165. Esta venía aquí. Forma de helicóptero. 65. Trae dos colores. Nos llegó... Que esta es una lamparita solar. Recargable igual a la luz. Y esto. Va aumentando. Ya sea recargable con la luz o solar. Esta la tengo en 130. Este va enganchadito igual es solar. Lo tengo en 105. Este lo tengo en 105. Lamparita solar doble. 165. Esta la tengo en 65. Igual es solar. La máquina de coser que funciona con pilas o con... O directo a la luz. 220. Los cuchillos efecto mármol. 265. Este es el bote de basura con sensor. Pero el que trae su contenedor para ponerle la bolsa. Irla sacando y la va cortando. 305. La Karcher. La hidrolavadora 780. Esta nos llegó en 150. Es una lámpara solar. Con... Este es simulador de cámara. Este es con sensor de movimiento. 150 nos llegó aquí. 130. Este es la simulación de cámara. Tengo estos que son para hacer hielos. Estos los tengo en 75. Son de silicón. 75. Lámpara solar alargada. 150. Este lo tengo en 165. Este es como un balón pero se abre. 160. Este la tengo en 190. Es el soporte para pantalla. Con movimiento. La tengo en 190. Y... El ventilador para la laptop. Lo tengo en 115. 115. Lámpara de emergencia para auto. La tengo en 170. Esta igual. Es una lámpara solar con sensor de movimiento. Y funciona control. Remoto. 135. Estas iguales son una amparita solar. 150. 105. 100. 80. 65. El foco bocina. Bluetooth. Con diferentes colores. Igual funcionan con todo el remoto. 85. La lamparita para casco. La tengo en 50. Esta la tengo en 110. Al igual que esta. Igual son para el casco. 110. Esta igual. 70. Es solar. Recargable igual. Igual. El teisel. Que trae lámpara. Este trae lamparita. Y... Los toques. 115. Lo tengo de diferentes colores. Y nos llegó este otro. Que igual es un teisel. Este lo tengo en 95. Ese viene con tu cable. Este viene con tu cable. Viene así con tu fondo. Que viene así. De aquí se activa. 95. El láser lo tengo en 85. Da diferente forma de puntos. La calculadora. Este es solar. Este igual es solar. Esta la tengo en 40. De ahí prende. Le tapan aquí. Y se apaga. 40 pesos. Los radios. Estos son recargables. Tienen alcance de 5 kilómetros. Tienen lámpara. Están en 560. Son dos. La lamparita igual solar. Este es como un candelabro. Esta la tengo en 135. Micrófono. Este es micrófono bocina. Lo tengo en 135. Micrófono bocina. Este es micrófono bocina. Tiene LED. Distorsiona la voz. Igual lo tengo en 135. Son recargables. Bluetooth. La compresora para coche. La tengo en 155. Y este que es como un poco balón. Igual se abre. Queda como una flor. Este lo tengo en 70. La compresora igual para auto. La tengo en 110. Y esta que es una lamparita para la alberca. La tengo en 160. Está bien así. Y nos llegó este. Este lo tengo en 115. Trae micro. Lámpara y el portacelular. 100 kilos. Nos llegó. La tira LED Bluetooth. 210 con 5 metros. Esto se le pueden ir añadiendo más. Nos tira. Nos llegó la botivita mini de 90. Y no así es recargable Bluetooth. 90. Este foquito que es un proyector. Lo tengo en 45 pesos. Igual esa lamparita de emergencia que es recargable. La tengo en 65. Esta aspiradora. Esta aspiradora. Una aspiradora manual recargable. 155. 155. Estas son nada más las bases para la lámpara. A esta se le adapta el foco. Lo tengo en 65. Y este otro modelo lo tengo en 85. Esta igual que es una lamparita de escritorio. La tengo en 145. Y esta más grande. La tengo en 130. Esta bien así. Bien así. Vamos a recargable. 130. Y esta la tengo en 50. Eso es como. Igual se puede adaptar a cualquier. No sé. A la moto. A cualquier cosa se le pueda adaptar. 50. Y este que es un. Pones tu bocina. Y a la hora de la bocina se sincroniza el movimiento a los colores. Lo tengo en 75. Y esta otra lamparita de escritorio. Pero este solar. La tengo en 90. Y se hace. Se compacta. Esta la tengo en 125. Igual es lámpara de escritorio. Pero se hace compacta también. Se pliega. Se pliega. De este lado nos llegaron estas batidoras con bowl. Tiene en 325. Tengo. El. Organizador de escobas. El soporte para escobas en 95. Se viene así. Nos llegó. La limpiadora robot 155. Lancha de vapor. 4 en 1. 195. Este te sirve para hacerte vaporizaciones en el rostro también. 195. O esta. Ya un poquito más profesional. 450. El cortador. Este es un 4 en 1. Lo tengo en 150. Igual ya bajó de precio. Nos llegó este cinturón masajeador. Estas ya son últimas piezas. Y se van en 190. Ya. 190 mayores. Este. La plancha. 195. Nos llegó este. Eh. De utensilios. Son 6 piezas. Y lo tengo en 170. Y este. Este trae su base para que lo cuelguen. Viene así. Es de plástico. 170. La algodonera. La mini. La tengo en 380. La tengo en color blanca, roja y rosa. 380. Utensilios de silicón. 250. Este es de 12 piezas. El de 8. 2.35. Pero este igual ya son pocas piezas las que quedan. Este que es de 13 piezas. Lo tengo en 325. 325. Nos llegó este. Igual utensilios de silicón. Pero este ya viene con tabla. Los cuchillos, los utensilios y unas tijeras. 580. Verde, rosa y gris. Este lo tengo en 470. 315, perdón. 315 y es para aumentar el gusto. Igual, última pieza. Este ya es el mini mayorito. 315. La mini palomera. 280. Esta viene así. Esta ya no hay necesidad de ponerle aceite con el puro aire caliente hacia las palomitas. Las ventosas de plástico, 110. Bueno, de acrílico, 110. La mini vaporera. La mini vaporera la tengo en 230. Viene así. Una, dos velocidades y va directo a la luz. Mira, del otro lado. Este, que es un sartén eléctrico. Más grande lo tengo en 201. Igual va directo a la luz. El organizador para los huevos lo tengo en 135. Y este, que es un frisbee para los perros. Juego para perritos. 115. Nos llegó este cañudo, que es para los huevos, 130. El 5 en 1 nos llegó en 330. Este, que es un 3 en 1, nos llegó en 200. 190, igual es un 3 en 1. Funciona con aire caliente. La secadora de tubo la tengo en 135. La bata para barbería en 110. Y nos llegó esta en 365, es para hacer rulos, para hacer chinitos. Este igual un 3 en 1, 200. Este, que igual es para hacer chinitos, que es el vasito recargable. Lo tengo en 280. 280. Este es un cepillito. Lo tengo en 90. Y te cepillas. Terminas de cepillarte. Y empuja todo el cabello. Como el de las mascotas. Exactamente. Lo tengo en 90 picos. Nos llegó la turbina para lavadora de diferentes precios y potencias. Esta la tengo en 185. Y esta la tengo en 150. Es de 80 watts. En 150. Esta que es una, igual como una turbina, pero esta la puedes lavar trastes. Vegetales. No sé, ¿qué más podrías lavar? 210. Lamparita para moscos en 75. La malla mosquillada la tengo en 95. Este que es un poquito para, igual, electrocutar a los moscos. 65. Nos llegó esta, que es una 3 en 1. La tengo en 215. La tengo en 215. Viene una máquina. Y tres cabezales que se llenen. Nariz, terminadora, barba. Tiene su aceitito para limpiar la máquina. Una peineta y su cable. 215. Nos llegó esta. Esta la tengo en 180. Vienen cuatro peinetas, del 1 al 4. 180. 105, perdón. Esta la tengo en 95. Esta es una terminadora, nada más. Esta que es digital la tengo en 225. Esta la tengo en 110. Igual terminadora. Esta que es para bebés, 260. Este 3 en 1 lo tengo en 125. Igual es una máquina, tres cabezales. 125. 125. Y esta, 125. A esta ya con la bolita se le van adaptando las numeraciones. Las intensidades. Este que es un 5 en 1 lo tengo en 280. Igual viene una máquina, cinco accesorios. 280. Nos llegaron estas maquinitas. Igual son terminadoras. De dragón. 135. Vienen así, igual son recargables. Estas otras que son la criada con dorada, 165. Lo único que les cambia a estas son las figuritas. Por eso los cruzo. 155. Estas en 135. 95. Igual esta que es para bebés, 150. Este ya bajo de precio está en 60. Es para quitarle la pelusa de, bueno, los pelos del perro a la ropa. 70. Este lo tengo en 50. Este viene el grande y el de bolsillo. Este que es nuevo lo tengo en 55. Es como el de, bueno, como el que les mostré para uno. Para persona y este que es para perro. 55. El guante 25. Y nos llegó esta igual que es una máquina para pelar a los perros. 150. Y viene así. 150. Igual vienen sus peinetas, su peine, su cable. Esta que ya viene más completa, 225. Esta trae su limita, su corta uñas. Esta la tengo en 185. 180. Este que es para pepillarlos lo tengo en 110. Este le quita el hechizo del pelo. El pelo muerto 110. Y este lo que hace es como una aspiradora. Le va sacando todo igual el pelo muerto. Esta la tengo en 85. Funciona con pila. El drill lo tengo en 95. Este no hace ruido. 95. Igual este que es para quitarle el pelo del pelo a la ropa. Pero eléctrico. Con luz 125. La camita para gato la tengo en 95. Esta otra la tengo en 130. Que es una... Bomba. Ajá, una bomba para inflar las llantas de la bici. El asiento de gel para bicicleta 65. Y este que es para ser chinos lo tengo en 115. 115. Este igual nos acaba de dividir. Este es el que es un peine al aseador. 200. Va directo a la luz. Igual este es un peinecito al aseador. 115. Con esto luego viene la gente con la idea de que les va a dejar el tollo súper lacio. Pues no, ¿verdad? Nada más es para... Como para medio aplacarlo tantito. De este lado tengo secadoras minis. 65. 155. Esta que es una cobijita para dar calor. 575. Esta va directo a la luz. 575. Esta la tengo en 475. Esta es para dar electroestimulación. Da toques. 475. Esa se compacta. Se doble. Esta que es una... Igual es una masajeadora pero para el chamorro. 380. Este que es para dar masaje reductor. Lo tengo en 2.60. Esta de acá. Las tijeras profesionales para cortar el cabello. 150. Viene en 2 tijeras. Este que es para derretir la cera. Lo tengo en 75. Va directo a la luz. 5. Bien. Si metes la cera, lo conectas y empiezas a calentar. 75. Esta que es igual a una depiladora. Bueno, esta la tengo en 205. Esta la tengo en 220. Esa lo que hace es arrancar el vellito de raíz. Te arranca el vello de raíz y tarda mucho en crecer. 205 y 220. Igual este que es para dar masaje electroestimulador. 150 con dos parches. Este va en el cuello y estos dos van en la espalda. 150 al igual que esto. Son este electrodos. Y aquí hay de precios. El de 8 parches lo tengo en 150. El de 4 en 125. Y el de un par lo tengo en 105. Miren así. Y este que es un cinturoncito para... Un buen masaje. Da calor. 190. 190. 3 maquinitas para cortar el cabello. Viene una maquina y las tijeras. 220. Perdón. 220. Esta que igual es un 3 en 1 pero mas grande. 135. Esta que es una terminadora. La tengo en 305. Es digital. Te va marcando la batería de la maquina. Esta que es para rasurar. La tengo en 135. Esta que igual ya es como mas de uso rudo para cortar el cabello. 270. Vienen 4 peinetas. Igual esta. 235. Ya es más de uso rudo. 235. Depilador facial para piernas. 95. Son recargables. Este que igual es un... Para arrancar los vellitos de la nariz o de los oídos. 75 recargables. Y esta maquinita. Masajeada. Esta es una pistola masajeadora. Masajeadora pero en chiquita. Y esta bien así. Igual. De recargable. Esta bien así. 95. La pluma. Igual. Para dar electroestimulación. La tengo en 85 con 3 accesorios. La más grande la tengo en 135. 45 con 4 accesorios. Esta trabaja con pilas. Da 9 intensidades cualquiera de las dos. 135 y 85. Igual de este lado terminadoras. Esta la tengo en 95. 165. 165. Esta 135. 155. Igual es terminadora. Es recargable. 225. Esta viene más completa. Igual digital. Esta que igual es digital terminadora. La tengo en 190. Esta mini rasuradora la tengo en 75. 155. Esta igual. Otra mini rasuradora. La tengo en 155. Pero. Esta viene aquí. Viene aquí. Trae su funda. La tengo en 150. Igual trae su funda. Nos llegó esta que es depiladora. Trae ventilador, luz. Esta la tengo en 85. Igual es recargable. Igual esta que es 3 con 1. Nos llegó en 115. Igual viene una máquina. Tres cabezales. 115. De este lado nos llegó este cepillo al arqueador. En 220. 220 va directo a la luz. Y. Esta. Que es la. Quitorzuela. La tengo en 360. Igual yo bajo de 360. Este que es para hacer como waffles. 180. Cepillo secadora. Este lo tengo en 215. La waffles. Esta la tengo en 325. Esta que igual es para hacer chinito. Esta la tengo en 110. La mini plancha 60. Este que igual es un tubito para hacer chinito. 135. Este es un. Para hacer chinos y para lasear. Tiene esta. 135. Igual. Una mini plancha 95. 50. 35. Son de las kawaii. Esta que igual es para hacer chinos. La tengo en 340. 150. Cepillo alaseador pero redondo. El one step. Lo tengo en 150. Cinturón para masajear. Y reducir. 190. Esta que es masajeador de pies. Lo tengo en 470. Da masaje y tiene calor. Y este que es para espalda. Lo tengo en 245. Igual es un masajeador. Igual este que es para el. Son electrodos. Pero este trae sandalias. 310. Al igual que este. Son 4 parches. 285. ¿Tienes pulmonas de 2 de punta? 285. Este que igual es un masajeador. 205. Este que es otro cinturón. Para dar masaje y reducir. Este lo tengo en 190. Esta cinturón para dar masaje. Esta trae 4 intensidades. La tengo en 135. Y es recargable. Viene de diferentes colores. La bolita es muy suave. Las ventosas. Igual para hacer masaje reductor. 185. Recargable. Y nos llegaron. Este. Baumanómetro. El de muñequera. Lo tengo en 350. Este que es el. El normal. 250. 260. 250. Y los tres. Traen para. Bueno. Para llevar el control de dos personas. Para tomar la presión a dos personas. Este que es el glucómetro. Este que es el glucómetro. Lo tengo en 250. Viene con sus lancetas. Miren así. 250. Para medir la glucosa. Ajá. Exactamente. Masaje reductor. Igual 170. Y este que es el masajeador. Este lo tengo en 260. Igual este que es para tonificar los músculos. 110. El masajeador de ojos que funciona con pilas. Lo tengo en 180. Esta que es una pistolita nueva que nos acabo de llevar. Lo tengo en 165. Es recargable. Pero no trae accesorios. 175. Sencilla. Esta. Más grande. Trae accesorios. Tiene intercambiables. Los tengo en 325. Este es recargable. 325. Lleva directo a la luz. 290. Pero esta lleva directo a la luz. Igual trae accesorios intercambiables. 290. Aquí abajo. El cinturón que da calor. Eso es para el cuello. 160. Otro de masaje reductor 220. Los pulpitos masajeadores. Este lo tengo en 40. ¿Cómo son tus cintas? 45. Y 55. ¿Cómo lo puedo poner para agarrarlo? 55. Lo tengo este. La pistola masajeadora 250. Y este. Los agarro nomás así. 300 pesos. Este ya lo trae ya. Igual. Intercambiable. Recargable. 300. Igual. Esta me desmueva. Esta la tengo en 300. Son 5 velocidades. Pero no tiene. ¿Qué es pistola masaje? Es una pistola masajeadora. Ah, ya está. ¿Cómo tiene más negro? Y es intercambiable. Los accesorios son intercambiables. Vale. Tiene 5 velocidades. La tengo en 300. Ya sea así o digital. 300. Nos llegó en 150. Este no es intercambiable. Este nada más tiene la bolita. 150. De este lado tengo estos que igual son para tonificar. Los tengo en 175. Este que es para la pierna. 175. Que igual es para tonificar la pierna. 175. Este que es para las cerdas. Allá me corta acá. ¿Me doy la vuelta? Este es para las cerdas. Lo tienen 550. Se viene así. Es un masajeador. 550. Y nos llegaron estas ventosas. De 24 piezas. La tengo en 240. Y viene. Más completa. Más completa. 240. ¿Qué es un organizador? Este lo tengo en 110. Vienen dos frascos. Y un cucharero en mí. Y trae su base. 110. Nos llegó este molino de café. Marca Socani. 270. Este es recargable. Nos llegó la máquina para hacer donuts. Esa la tengo en 455. Esta que es una batidora con bowl. Igual marca Socani. 385. El procesador. Este es un 4 en 1. Procesador. Batidor. Y trae su jabita. 4.25. Igual este procesador. Pero más grande. Lo tengo en 4.70. Este es de vidrio. Este que es un masajeador de sticker. 105. Masajeador de cuello. 3.95. Trae diferentes velocidades. Al igual que este. Este lo tengo en 3.50. La tostadora la tengo en 2.45. Y la fundidora de chocolate con los accesorios que vienen aquí. 2.30. La base para mantener tus bebidas calientes. Funcionan con taza de cerámica. La tengo en 65. La taza con la base la tengo en 135. Por eso no se pongan transparente. Ahora no llegó. 135. La tengo en verde, blanco y rosa. El palacio sushi. Lo tengo en 125. Este trae los accesorios. Y el cuchillito. Las waffleras corazón. Redonda. 180. Y estas son mentosas. Estas son mentosas. Pero este es eléctrico. Lo tengo en 2.50. Este igual es un masajeador con luz roja. Lo tengo en 2.50. Las pistolas. 2.50. 2.50 es digital. Trae 3 accesorios. Esta la tengo en 330. Es digital. 2.50. 2.50. 2.50. Todas estas traen accesorios intercambiables. Y esta. Igual es una pistola. Para tener. 175. 175. Y esta la tengo en 300. Este es digital. 300. Esta que es una. Como codicita para el cuello. Esta da vibración y da calor. La tengo en 170. Este que es para corrección de cervicales. Lo tengo en 90. Este con la válvula se va inflando y se va acomodando el cuello. Este que es un electrosimulador para pies. Este es un tapetito. Lo tengo en 110. El masajeador. Igual. Este sencillo. Lo tengo en 130. La mini plancha. Ya bajo de precio. Lo tengo en 90. Este que es un masajeador para el coche. Entrada de coche. Entrada normal. 4.60. Y la plancha de vapor. La tengo en 3.80. Esta que es una. Aspiradora. Recargable. La tengo en 300. Y nos llegaron los chica pelusa. En 15 pesos. Este es con pegamento. No es cierto. Este lo tengo en 10. Y este en 15 que es mas grande. 10. 15. Bueno. Hasta aquí le vamos a dejar con la primer parte. ¿Dónde estamos ubicados? Quizás hagan. Quizás hagan número 89. 155. Local. Y 551. Y 553. La tienda es Nana. ¿Y hacen envíos? Si hacemos envíos por esta feta. El envío es de 300 pesos. Depende de la cantidad. ¿Y sus horarios de atención? De 10 y media a 6 y cuarto de la tarde. ¿Sus formas de pago? Efectivo y transferente. Visítenlos chicas. Nos van a estar esperando. Yo no me despido porque voy a la segunda parte. Pero nos atendió la señorita. Carmen Lavaz. Continuamos en la siguiente parte chicas.